¿Y la medalla de oro a quién le toca hoy? Y hoy le toca a tres primer ministros. Sí, ahí está, Angela Merkel de Alemania, François Hollande. Cuando las cosas están mal, muy mal, porque hablamos de una tragedia aérea donde murieron 148 personas. Cuando pasan estas cosas, dan la cara y están juntos. Dar la cara ante la tragedia, nada, es el mensaje de estos tres líderes europeos. Quizás allá sea lo normal, acá no lo es tanto, y esto merece... Por eso le damos medalla de oro. Así es. La de plomo, por favor. La señora... Ay, mirá, está torcida. Beatriz Rosquec de Alperovic, senadora nacional del Frente para la Victoria. Esta es la señora que se carajó a un... Están mirando al vago. ¿A quién? Al vago, porque le dijo vago. Sí, bueno. Vago de mi... Le dijo algunas cosas a un... Bueno, sí, está desconocido, ¿no? Sí, a un hombre que... A ver, que reclamaba que le den máquinas para las inundaciones. Algunos sinvergüenzas, con cargo público, dijeron que a la señora la habían provocado y por eso reaccionó así. Señor, usted está ahí arriba. Tiene que tener, digo, de mínimo un poquito de respeto por los que están abajo. Los que están inundados no están en la posición privilegiada que usted está, ni que estamos ninguno de nosotros. Así es. El maltrato al que está en la necesidad. Acá es medalla de plomo. Plomo, plomo, plomo. A la senadora ultra kirchnerista, la señora De Alperovic. Muy bien, música, por favor. ¿A quién le toca? ¡Oh, el niño! Vení, chiquito. Vení, chiquito. Che, con más respeto que va a ser candidato. Más respeto que por ahí dentro de unos meses lo tenemos de presidente de vice. Vení, chiquito, es una frase de la presidenta. Nosotros no estamos más que repitiendo una frase de la doctora y abuela Cristina Fernández. Pero lo de abuela es una gran cosa. Obvio, por eso lo digo. Ojo que este muchacho que le estamos dando pinocho como si fuese joda, esto así nomás. Después lo tiene de presidente de vice y tiene que explicarle. Sí. Bueno, él tendría que explicar lo que dijo hoy, ¿no? ¿Qué dijo? Le empezaron a preguntar por los índices de pobreza en Argentina. Sí. Un tema complicado. Bueno, es el ministro de Economía, ¿qué le vas a preguntar? El ministro de Defensa, ¿no? Y no lo decía, no lo decía. Y dijo en un momento, bueno, la verdad que no sé muy bien cuántos pobres hay, pero la verdad que hablar de los pobres es estigmatizarlos. Digo, crear las condiciones para que los pobres sean pobres. Mantener las condiciones para que los pobres sean pobres después de 12 años. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? No dijo toda la verdad, Kicillof, sobre la pobreza. Dice que no sabe cuántos hay. La mide el INDEC, es claro que él no va a saber cuántos hay si no mide el INDEC. Está bien que no sepa. Pero toda la verdad no dice. No, 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 no. Pinochoso para el chiquito. Un pobre Pinocho para Kicillof. Así es. Va para nuestro futuro candidato. Que lo disfrute a nuestro Pinocho, que lo devuelva. Una semana que viene se lo damos a alguien. Ahí es. Sí, señor. Ahí nos vemos, ¿eh? Sí, señor. Hasta el jueves. Chau. Chau. Chau.